Hola, ¿te cuento un cuento? Estaba una hoja de papel sobre una mesa junto con otras hojas iguales a ella, cuando una pluma bañada en tinta negra, negrisísima, la manchó llenándola de palabras. —¡Ay, no podrías haberme ahorrado esta humillación! —dijo enojada la hoja de papel a la tinta. —Tu negro infernal me ha arruinado para siempre. —No te he ensuciado —repuso la tinta—, te he vestido de palabras. Desde ahora ya no eres una hoja común y corriente, sino un mensaje. Custodias el pensamiento del hombre. Te has convertido en algo precioso. En efecto, ordenando al despacho, alguien vio aquellas hojas todas esparcidas, las juntó para arrojarlas al fuego, pero reparó en la hoja sucia de tinta y la devolvió a su lugar porque llevaba bien visible el mensaje de la palabra. Luego arrojó las demás al fuego. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video